En el evento que realizó el Ayuntamiento de Tuxepet en el marco del Día Mundial del Agua, la jefa de Cultura del Agua, Alcira Barranca, dijo que la ciudadanía hace caso omiso a los llamados o exhortos que les hacen para que cuiden el agua. Qué padre sería que nos acompañaran cuando están las personas lavando sus coches, no nada más eso la alberca, sus coches afuera de su casa y riegan el agua. Y si tú vas y le dices, oiga señora o señor, lo invito a que lave su coche con una cubeta o dos cubetas de agua. Algunos son muy educados y le dicen, sí, cómo no, pero hay personas que no te contestan de la misma manera. Tan solo en independencia, todos los días paso al cuarto para las ocho para llegar a mi área de trabajo. A esa hora todos los días hay una persona lavando la banqueta del diario. Y si tú vas y le dices, señor, oiga, lo exhorto a que ya no lave la banqueta del diario, lave la agua. Si un día sí, un día no, para eso te contestan de una manera, le dicen, para eso pago el agua. Si es cierto, la pagamos, pero no para desperdiciarla, sino para usarla racionalmente. Agregó que no es bien visto que se multe por el uso irracional del agua, ya que es importante que las personas entiendan la importancia del cuidado de este líquido, sin necesidad de que se les exhorte o se multen. Durante el evento, en donde estuvieron alumnos de algunas instituciones, así como autoridades municipales, se dieron mensajes para el cuidado del agua, entre los que están, revisar las cisternas, ver que no haya fugas en las tuberías, así como ahorrar agua al momento de lavarse los dientes y lavar la ropa. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.